Solamente sus cuidadas te necesitan Y di que esta te llega por favor Amiga, hay que ver con ese amor Que vuelve a quien no toma Gabilano, paloma Pobre tonto y que no charla mal Que vuelve a quien no toma Gabilano, paloma A lo mejor te llevo a mi dolor A lo mejor te llamo A lo mejor te pienso Y poco más que más A lo mejor te llamo por las dos A lo mejor tú eres mi amor Te juro que no estoy exagerado Cuando te digo que sí quiso irá A lo mejor tú tienes más orgullo A lo mejor yo tengo más poder En recordar que una vez me dijiste Que estar conmigo no vale a la pena Pero quiero olvidar el amor de su vida En un par de días En un par de noches Lo mejor Lo mejor Lo mejor